Para hablar de diabetes mellitus tipo 1 tenemos que tener en cuenta que partimos de un estado de hiperglucemia y que todos los signos y síntomas que vamos a discutir más adelante están relacionados íntimamente a este estado de hiperglucemia que es patológico. Entonces tenemos las 4 P de la diabetes que son los 4 signos o síntomas más comunes, más icónicos de la diabetes. El primero es la poliuria que es básicamente micción excesiva, es decir, el paciente va muchas veces al baño. Esto pasa porque el riñón es el órgano de nuestro cuerpo que se encarga de filtrar la sangre, eliminando las sustancias tóxicas y recapturando, enviando de nuevo hacia atrás a la sangre la sustancia que sí queremos mantener. Entonces la reabsorción, la recuperación de la glucosa se da en el túbulo proximal de la nefrona porque la glucosa es una sustancia que no queremos perder. Pero cuando la glucosa en sangre, como en el caso de la diabetes y la hiperglucemia, alcanza más de 180 mg por decilitro, se supera lo que se llama el umbral renal de glucosa, lo que provoca que se pierda glucosa, es decir, la capacidad de retención de la glucosa, porque hay tanto en la sangre, se pierde, y la glucosa en vez de ser recuperada y ser enviada para atrás a la circulación sanguínea, se pierde por la orina, en un proceso que se llama glucosuria. Entonces, básicamente, el ejemplo que lo explica es este. Si yo tengo un guante y me tiran una pelota, yo la trapo perfectamente. Ahora, en el caso de la diabetes, que tenemos una gran cantidad de glucosa, si te tiro cinco pelotas a la vez, vas probablemente a capturar una o dos, pero hay otras que te van a escapar, porque no tienes la capacidad de atraparlas todas al mismo tiempo con un guante. Eso pasa en el riñón. Cuando la concentración de glucosa es mayor a 180 mg por decilitro, entonces la glucosa se pierde por la orina, dando caso, dando espacio a que aparezca la glucosuria, y como la glucosa es una sustancia osmótica activa, junto con la glucosa se atrae el agua y perdemos glucosa con agua, provocando que el paciente vaya muchas poli veces a orinar. El otro síntoma que vamos a discutir es la polidipsia, que es la sed excesiva. Este se basa en que hay un aumento de la osmolaridad plasmática, lo que activa el centro de sed en el hipotálamo, produciendo que el paciente, la persona con diabetes, tenga deseo de beber agua. La explicación sencilla en este caso la podemos hacer de la siguiente manera. Si tenemos aquí un jugo de fresa y aquí tenemos azúcar, le echamos azúcar, digamos que una cuchara sería suficiente para un vaso, pero ¿qué pasa? Le echamos más azúcar. ¿Qué va a pasar? Al final vamos a tener más azúcar que jugo, agua o leche, que sigan los otros ingredientes, provocando que el jugo se ponga espeso. Si le echamos 10 cucharas de azúcar a un vaso de fresa, entonces imagínense qué pasaría. El jugo se volvería espeso y no sabría bien. Imagínense que eso pase en la sangre entonces, un líquido que está estrictamente regulado. No digamos que se pone espesa la sangre directamente, pero sí hace que el centro de sed en el hipotálamo identifique que la cantidad de glucosa es muy alta. Y para entonces, ¿cómo salvaríamos el jugo de fresa en este caso? Bueno, echándole más agua, echándole más fresa, para poder salvar el jugo si no se va a dañar. Más o menos eso se hace el hipotálamo. Estimula la sed para que bebamos más agua y de alguna manera diluir esa cantidad excesiva de glucosa en nuestra sangre. Más o menos en eso se basa la polidipsia. La tercera P de la diabetes que vamos a discutir es la polifagia. Básicamente un apetito excesivo. Eso significa polifagia. Es estimulado por la inanición celular, es decir, las células no están recibiendo la cantidad propiedad de glucosa. Por lo tanto, de alguna manera el organismo interpreta que no se está comiendo suficiente. Por lo tanto, se estimula el apetito para que se consuma más alimento. Aunque en realidad lo que está pasando es que no hay insulina o que los receptores de insulina están dañados. Este síntoma es más común en diabetes tipo 2. También se da por la disminución de las reservas celulares de carbohidratos, lípidos y proteínas. Que era básicamente lo que llamamos anteriormente. Si usamos los carbohidratos de reserva, los lípidos y la proteína para producir energía, entonces vamos a tener también la estimulación del apetito. El cuarto síntoma es la pérdida de peso. Esta también está asociada principalmente a diabetes tipo 2 y se basa en la pérdida de líquidos principalmente, la poliguria. Y también, principalmente realmente esta, en el uso de lípidos y proteínas para la producción de proteínas, que básicamente es lo que vimos anteriormente. Usamos lípidos y proteínas como fuente de energía alterna, ya que no tenemos glucosa y eventualmente el paciente va a perder peso. ¡Gracias! ¡Gracias!